Los Anokin, Kin, Kin Mami, dale que tu sabes como juego Si te pongo bellaca es porque te prendo en fuego Yo no dejo nada para luego Soy inteligente, te que sabes, sabes, dijo te go Y aquí métele con candela, y aquí métele con candela Aquí está la vecina, me perrea Si quieres reggaetón, descontro la discoteca Este party no acaba, se acaba con bellaquera Sube y baja, yo te lo rozo Porque este perreo no te suena contagioso Y sube y baja, yo te lo rozo Quieres triple X, este igual de pegajoso Lo verdadero, igual de pegajoso Sube y baja, yo te lo rozo Porque este perreo no te suena contagioso Y sube y baja, yo te lo rozo Quieres triple X, este igual de pegajoso Para que me quieras maquia Para que me quieras maquia Para que me quieras maquia Para que me quieras maquia